La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La venida del Hijo del Hombre. Vamos a la palabra del Señor justo en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 14. Dice Apocalipsis 14, 14 así. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Qué título se utiliza para describir a Jesús cuando regresa a la tierra? Bueno, ya lo leímos, semejante al Hijo del Hombre. ¿Y por qué crees que Juan usa este título para Jesús? Es decir, Hijo del Hombre. Bueno, resulta que el mismo Jesús usó el término Hijo de Hombre para referirse a Él mismo. ¿Sabes cuántas veces? 82 veces aparece este título en los evangelios donde Jesús prefirió, por decirlo así, este nombre. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, aparte de que era uno de los títulos favoritos de Cristo Jesús, es una expresión de cariño para identificarse con nosotros, con la raza humana. Es decir, Jesús es nuestro Salvador, que nos entiende, que nos comprende, que sabe el porqué de nuestra situación diaria, porque Él pasó por esto. Es más, dice la Escritura que Él fue tentado en todo, al igual que tú y yo somos tentados, con la diferencia que Jesús dice que pasó la prueba y, dice hebreos, que Él no pecó. Por eso, el Jesús que viene por nosotros es el mismo Jesús que vivió entre nosotros. Por eso, en San Mateo encontramos tres elementos importantes de la segunda venida del Hijo del Hombre. Veamos, Jesús, el Hijo del Hombre, viene en gloria con sus ángeles. San Mateo, capítulo 16 y versículo 27. 2. Jesús, el Hijo del Hombre, separará las ovejas de los cabritos, según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 y 32. Y 3. Jesús, el Hijo del Hombre, vendrá para todas las naciones y toda la humanidad quedará en uno de dos grupos por la eternidad, según San Mateo, capítulo 24, versículos 27 y el versículo 30. ¿Qué lecciones podemos aprender de lo que hemos repasado el día de hoy? Dos lecciones, la primera, Jesús cumplirá su promesa de venir como el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Todopoderoso, según San Marcos 14, 62. Ya debemos estar listos para esto. Y lección número 2. La expresión, Hijo del Hombre, nos dice de la humanidad de Cristo, aunque era Dios, se hizo uno de nosotros, igual a nosotros, pero, a diferencia de nosotros, nunca pecó. El Hijo del Hombre es quien viene por ti y por mí. Gloria a Jesús por su promesa y ésta ha de cumplirse. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Blero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.